Tori Roloff y Zack discuten, el hijo de Audrey entra en pánico, Tori Roloff revela tener problemas matrimoniales en un nuevo episodio de la serie, Tori durante el más reciente episodio de la serie confesó que no se sienta apreciada por Zack, en el clip están en su patio discutiendo, Zack le dice a Tori que ella no grita tanto, por lo que Tori le responde que ella nunca grita, Zack en su silla meciendo se le responde que él no diría que nunca, por lo que Tori exasperada se queja y le dice no me das ningún crédito por nada, Zack se mantiene tranquilo y le dice que le da su reconocimiento, mientras que Tori se mantiene firme en que Zack no lo hace, Tori en el confesionario dice que ese es un problema en su matrimonio actualmente, mientras Zack se sorprende y voltea a ver a la cámara, Tori continúa molesta y dice, literalmente estaba sirviendo agua de una taza vacía y que todos querían algo de ella, después Tori le dice a Zack que va a dormir arriba en la noche, como dando a entender que en su habitación con ella no, pues Tori y Zack están teniendo problemas matrimoniales, donde ambos han discutido frente a las cámaras, mostrando así sus inconformidades en su relación, en especial Tori, quien se ve que está cansada y harta hasta cierto punto, quien estaba molesta con su esposa Zack y que hasta lo corrió de la habitación, esperemos todo se resuelva y que todo también pudo haber sido en el momento, ya que se han visto recientemente con sus hijos, tomándose fotos en un árbol de navidad, así fue con Tori y Zack, por otro lado el hijo de Audrey Roloff, entró en pánico y hasta Audrey salió corriendo con él y esto se debió que escucharon el tren, por lo que salieron corriendo para que lo pudieran ver y saludar al maquinista para crear sus propios recuerdos, pero si dijo Audrey que primero entraron en pánico sus hijos, les dejamos el video. It's the race to see the train, look we're gonna get close right here, look Bodie, you see it? Yeah, there he comes, there he comes, hi, 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 I saw his hand wave at me, you did? Bodie, it's an empty train, there it goes. Bodie, we're gonna drop this, put it, keep on moving again. I see you guys think the train came when it was snowy like Polar Express? Yeah. Pues esto se ha revelado recientemente de estos integrantes de la familia Roloff, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando, recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de dos a tres videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias. Gracias.